En los almuerzos de negocio, usted tiene que observar algunos puntos importantes. Hay algo que se llama los mandamientos, los pecados mortales en un almuerzo de negocio. Nunca hable con la boca llena. Nunca, nunca, nunca hable con la boca llena. Nunca ponga los celulares, la iPad, el computador sobre la mesa donde va a almorzar con su cliente. Nunca, por supuesto, conteste una llamada y se quede en la mesa conversando con quien lo llama. Retírese, pida permiso, retírese para que converse con esa persona que lo llamó, si es una llamada importante y debe recibirla. Y recuerde, si usted es dama, nunca deje ese líquido que queda en las copas mezclado con alimentos, porque eso se ve muy feo. El pintalabio debe retirarlo antes de empezar a comer, antes de empezar a tomar, porque si no va a quedar esa mezcla de pintalabio y alimentos que se ve muy, muy, muy feo. Recuerde que su imagen es importante, refinarla también. Por eso estos consejos nosotros los transmitimos para que usted aprenda. Soy Mariano Abreu y esto es Imagen Pública en Privado. Siga con Imagen Pública Televisión. Siga con Imagen Pública Televisión.